Hello everybody, I hope we're having a good jueves. Hello everybody, I hope we're having a good one. Ok, entonces las preguntas son, ¿Cómo son las vidas de los niños en el video similar a la tuya? Entonces, mientras estás mirando, pensando en esa pregunta, lista para contestarla. Número 2, ¿Cómo son las vidas de los niños en el video diferente a la tuya? Otra vez pensando en esas preguntas mientras veas el video, contestándola. Y dime tres datos que aprendiste sobre los niños de Colombia y cómo van a la escuela. Ok, una de las cosas que notar en este video es qué diferentes son sus vidas y qué importante para ellos la escuela es. Las cosas que ellos tienen que ser, los obstáculos que ellos tienen que sobrepasar para poder ir a la escuela. Algo que nosotros estamos muy afortunados de tener que hacer, ¿Sí? Entonces, esas son las tres cosas que tienes que hacer. Puedes contestar las preguntas mientras ves el video o ve el video entero y después al final contesta las tres preguntas. Quiero ver oraciones completas. Entonces, debo de escuchar las respuestas como la primera. Oh, la vida de los niños en el video es igual a la mía porque bla, bla, bla. También ellos y yo bla, bla, bla. La vida de los niños y yo es diferente porque bla, bla, bla. También otra manera que es diferente es bla, bla, bla. Tres datos que aprendí son, ta, pa, pa. Otro dato que aprendí es, ta, ta, ta. Y el último dato que aprendí es, ta, 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 ¿Ok? Quiero ver oraciones completas, por favor. Ok, chévere. Compórtese bien. Bye.